No te pierdas hoy, nuestro próximo episodio de Mi Último Deseo. ¿Contéstame, es tuyo? Claro que sí. Tú tienes el derecho de mirar a mi hermana a la cara y mentirle todos los días cuando en realidad esperas un hijo de Atesk. ¿No es así, Sibel? Lale nunca fue mía, Sibel. Jamás. Me prometí no seguir lastimando a otros por mis propios problemas. Extraño todo de ti. Mi Último Deseo. Esta tarde, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!